¿Quieres comer? ¿Quieres a tu comida? ¡Eres un descarado! Ya veo que entendiste Yo aún no he dejado de amar ¡Mi amor! ¡Eres un descarado! ¿Qué se pasa? ¿Qué estás haciendo o qué? Perdón, mi amor Te juro que no te vi ¡Ni se te ocurra taparme con esas manos sucias! ¿Qué era, mi amor? Baja la voz Una vez que está mi compañero y nos puede escuchar ¡No me importa si nos está viendo! ¡Que nos escuche! Yo trayéndote el almuerzo y así es como me recibes No, no, mi amor, lo sé Tú trayéndome el almuerzo y... ¡Ya me tienes harta! ¡Caja tu agua! ¿Quieres comer? ¿Quieres a tu comida? ¿Por qué me haces esto? Esto es para que aprendas a tratar a una mujer ¡O no para nada! Amigo, ¿por qué dejas que tu mujer te trate así? ¿Qué va a pasar la próxima vez? Mejores, ven Yo te comparto mi almuerzo Ven, tranquila, no pasa nada Olviente de eso ¡Vamos! Ven, ya no sufras ¿Podemos hablar? ¿Y si podemos hablar? Mira Que sea la última vez que me humillas delante de mis amigos ¿Y qué querías? ¿Que me siento orgullosa de ti cuando vienes del trabajo todo mojado y apestoso? Pues no Lo mejor será es que te largues a bañarte ¡Lárgate! No seas mal agradecida Si yo llego así todo mugroso y apestoso como tú lo dices Es porque me parto el lomo trabajando para darles lo mejor a ti y a mi hija Mira, Nicole ¿Hasta dónde vamos a llegar? Lo mejor será ¿Lo mejor qué? Que nos separemos Eso quisiste decir, ¿verdad? No te preocupes Que hay muchos hombres atrás mío que quieren estar conmigo Y lo mejor de todo es que tienen dinero, educación y no son muertos de hambre como tú Lo mejor será que me largue de esta casa Mira, mi amor, espera Tampoco ¿Qué vas a hacer? No sabes cuánto esperé que llegara este día para alargarme de esta casa Baja la voz No te das cuenta que puedes escuchar a nuestra hija ¡No me importa! Nicole, por favor Piénsalo Mi amor, espera ¡Suelta! No, papá Pero mi amor, ¿qué vas a hacer? Mira, mi amor, ya sé ¿Qué tal? Si, no sé, nosotros ¡Suéltame! Entiende ¿Qué va a pasar con nuestra hija? Pues bueno, espero que en eso sí, creo que seas lo suficiente hombrecito para mantenerle a ella Mi amor, espera Eso sí, te digo ¡Vuelvas a buscar en tu vida! ¿Me escuchaste? ¡Nicole! ¡Nicole! ¡Va! ¿Y tú? ¿Cómo así por aquí? ¿Y esa maleta? No me digas que... N Salta ¿Qué vamos a darle a la vuelta? ¿De qué vamos a darle a la vuelta? Pues bien, ya tenemos a la vuelta ¿Qué vamos a darle a la vuelta a la vuelta? Y ya tenemos a la vuelta ¿Qué te parece si de aquí nos vamos a un lugar más privado? Llévame a donde tú quieras, mi amor. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí tan pronto? ¿No deberías estar en el trabajo? Vivo aquí contigo. Yo ya estoy cansado de esta situación. Estoy cansado de ti. ¿Pero qué quieres decir, mi amor? ¿Qué quiero decir? Que deberías volver con tu familia. Dejé a mi familia por venir a vivir contigo. Yo no te pedí que dejaras a tu familia por venir a vivir conmigo. Devuélveme las llaves ahora. ¿Qué? ¿No? No entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué que no escuchaste? Está siendo muy claro contigo. ¿O te lo traduzco? ¿Qué haces con esta tipa? Para que entiendas. ¡Eres un descarado! Ya veo que entendiste. ¿Qué te pasa? No, tú no me puedes sacar. ¡Esta no lleva en mi casa! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Suéltame! ¡Au! ¡Suéltame en mi casa! ¡Franelas, dos por un dólar! ¡Franelas, franelas! ¡Franelas, franelas! ¡Franelas, dos por un dólar! ¡Franelas, franelas! ¡Franelas, franelas, franelas! ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Mi amor, no sabes cuánto. Te extrañé de la falta que me has hecho. ¿Cuánto has cambiado? Lo mismo digo de ti. ¿Y mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Qué? ¿Es en serio? Mira, mi hija ya debe de estar por llegar de la escuela. Es mejor que te vayas. No quiero que te vea. ¡Jefe! ¡Un ratito, por favor! ¿Jefe? ¿Eres dueña de todo esto? Con más razón tienes que volver conmigo. Yo te puedo ayudar a administrar todo esto. Tú sabes que yo soy muy buena para las matemáticas. Te puedo ayudar a multiplicar nuestro dinero. ¿Nuestro? ¿Es en serio? ¿De verdad? Mi amor, como sabes, yo aún no he dejado de amar. ¡Mi amor! ¿Quién es esta mujer y por qué está intentando besarte? Es solo una señorita que me vino a ofrecer su franelas acá para nuestro negocio. Pero no te preocupes, ya se iba. Mejor vámonos, que tú tienes que descansar porque... Y no quiero que le pase nada, mi hijo, ¿sí? Venga, vámonos, vámonos. Venga, vámonos. ¡Ay! Perdón, señora. Fue un accidente. No te preocupes, niña. Yo lo junto. No te preocupes. Gracias, señora. ¡Mamá, papá! Ella debe ser mi hija. El espejismo del interés nos aleja de personas nobles y de buenos sentimientos. Ten cuidado de aquellos que fingen amor por interés. Hoy se desviven por abrazarte, pero mañana no dudarán en abandonarte. Hoy se desviven por abrazarte, pero mañana no dudarán en abandonarte.